Este es el remix Baby, yo sé que lo nuestro ya ha pasado No te quiero a mi lado Te tomaste tu tiempo y el tiempo ya se acabó La muleta se dio vuelta Y ahora cayó de mi lado Pero baby, desde que te fuiste le estoy pasando mejor Te entregué mi corazón Me pagaste con traición Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele escucharte cuando me mientes Pasamos de ser mejores amigos A quitarnos la ropa en lugares prohibidos Qué buenos son los comienzos Qué buenos tiempos eran esos Y todos los te amamos antes fueron suficientes Una viola con carita inocente Me pusiste los cuernos de frente Me dolió y me sentí un menos veinte Pero la noche puso este loco a bailar Otro verde pa' olvidar Con una cumbia y un par de amigos nada más Solo la noche puso este loco a bailar Otro verde pa' olvidar Ya no quiero verte más No, no, no Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Para siempre, que es lo que no entiendes Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos Que me duele Escucharte cuando me mientes Espero ocho años pa' volver a verte Te busqué cada verano y no hubo suerte Dime si te paso igual Pues si para vos fui uno más Vengan esta noche bailemoslo de vuelta Que se te ve un poco más suelta Y traje el remix pa' que entre mal calor Que lindo que te queda ese lucro oxiado, el shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo lo acompañara Y volamos apetadito toda la noche, a la risita de verano a la noche Tu pensado es sexy que me encende, libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Baby, ya vi tu intención, no lo niegues más y admitelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese lucro oxiado, el shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese lucro oxiado, pero más linda te ves a mi lado Cuéntame baby cómo has estado, pasaron los años y me he cañado Sé que cada uno hizo su vida, que estás en la tuya, yo en la mía Y qué costó decirnos adiós 2016, yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita y te asumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con fernes Te devolví y te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito en tu boca Tú acabas el mundo, pero nunca estás sola Ya sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con fernes Te devolví y te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito en tu boca Tú acabas el mundo, pero nunca estás sola Si pienso en ti, mami claro que sí Juntos éramos fuego como a Zabiririr Si estaba contigo me sentía en mi pic Te subiste encima y me pediste una pique flash Un par de fotos, toto, to, to Estamos locos, co, co, high El sol a quemar, baila morena Y esa cadera pide flash Un par de fotos, to, 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 ma Estamos locos, co, co, high El sol a quemar, baila morena Yo sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con fernes Le devolví y te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito en tu boca Puede acabarse el mundo, pero nunca estás sola Yo sé que no se te olvidó, cuando combinamos besos con fernes Le devolví y te rindo a mi corazón, te vi así de bonita y me enamoré Tú nunca estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira a quién no le apuesta Rindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra, pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me faltó Pero mi último lágrima, aunque te duela ya no es pa' vos Bandita, terminaste tu olvida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En busca de piel, no voy a responder Yo te conecto con él Pero si algún día quieres volver Baby, yo te diré Mentirosa Yo te río al de mil rosas Resulta este ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Mentirosa Yo te río al de mil rosas Resulta este ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes era aburrima Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me la va Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglaba Me hiciste la violencia Yo te hice la tripe Me pusiste el cuerno Pero me lo piste Y eso era con lo que te diste Yo me la comí cuando te fuiste Baby, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, oh, oh Y ahora es tu culpa Dónde estamos Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no lo pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Que te beso no es pa' vos Como el caso de que antes Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima Está muy linda Ven Hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima Está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Llamándose toda fina Caba divina Cuando te vi dije Uff que mina No te imaginas Cerramos la cortina Baby cuando quieras me domina Si yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Con una sola mirada no dijimos Yo te quiero a vos Yo te quiero a vos Si me respondes al toque Nos fuimos bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mírate a mí y me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco Pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Que tú estás linda Y no te dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Mamá y hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese estil frío ya no tengas que pasar Quisieras que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada Repiola la pasamos Y nada No digas nada Si con tu subvención me valgo pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada No digas nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda Y nada Le daría un beso Pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Esta es linda Y no la dejo de mirar Le daría un beso Pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas cuando amo y sin cesar Con marcas me te quedas Solo llamas cuando él se va Cae la noche y se quedó me extrañas En la mañana que linda que estás Si fuera por mí quiero que te quedes acá ¿Y cómo es posible que ese que te tenga triste Y te trate como una más? Quiero decirle que haría lo imposible Por una oportunidad Solo te amo cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Milagas y lotes se están buscándose Nuestro cuerpo junto hasta el amanecer Yo estoy en una y vos no sé Así que decime qué vamos a hacer Porque estoy loco No puedo parar de mirar tu foto Necesito verte aunque sea un poco más Quiero tenerte un rato más Mientes porque no hice la verdad de lo que sientes Cuando peleas no me saca de tu mente Me llama por la noche de repente Y siempre estoy Por más que yo quiera soltarte No puedo olvidarme Como hacemos el amor Y aún recuerdo esa tarde Que me besaste Solo llama cuando muy triste está Ella me dice que con él está mal Solo llama cuando muy triste está Siempre me dice que con él está mal Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tracho Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tacho No voy a llorar por ti Ya me he cansado de buscarte Me he cansado de llorarte Ya no soy como tratarte bebé Tus labios ya lo compartí Yo pensando que eras mía Y vos con otro te doy Ya no quiero ni verte Me encapriché ya no quiero tenerte Para olvidarte un trago más fuerte Oh no Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte me lo prometí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tacho Me extrañarás Mujer Pero no vas a volver Y aunque una vez que amé Ahora es un TVT Me buscarás y lo sé ¿Por qué? Hoy voy a olvidarme de vos Ahogar mis penas en el alcohol Hoy voy a olvidarme de vos Con amigos y descontrol Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Te odio cuando estoy Lleno de este veneno Y hoy otro y no Si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Posible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quien soy Bastamos nunca hablarnos de amor Hemos de alejarnos mejor Te llamamos cuando quieras El dolor que suena moverte lo peor Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas que estás pesando Quiero decirle a mi loli pop 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 Si me voy a ver el coso chupa pop 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 Si me voy a adicionar Para tú no hay una pistola que se bla 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 Quiero decirle a mi loli pop pop Para que ella le chupa pop pop Si me voy a ver el coso y a la venezuela Para tú no hay una pistola que se bla 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 Si, si, yo se lo metí piché Que hay tanto bichos que están en biché Tú querías la leche y yo la búquelo en leche Que ella quería un puto y yo como un siete de ché Es que se lo metí piché Que hay tanto bichos viendo que están en biché Tú querías la leche y yo la búquelo en leche Sala, dime hasta cuándo Que estoy que está esperando Tú solo llamas Que de un ayer le salgo Lle más de mañana Quiero a ti mis pasos buscando Que te quiero la prenda, morda Quieres que la vea explicando Pa' tus canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Claro como la puta de Lambo Y a ti todito, te llego de Lambo Dicen que yo me muero mañana A mi chiquita es la única Te arroba esta tuma en la marihuana Quiero que te entreguen mi música Me enamoré de una puta Y creerme ya no me enamoró Mi única mujer es la verdad Y me enamoré de una sola Ser el capitán de tabla Y a ti todito, te lloro Que te entreguen mi vida o nada ¿Puedo eso? Me enamoré de una canción Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Como la puta de Lambo Hay un pario en la piscina El mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándolo El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo A mí me tiene bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Y tú apenas estás pisando Y se va a poner mejor Cuando te rozes mi labio Todo es sentimental Pero no te voy a soltar Pero quédame perjando Que no te tienes que privar Si ya te hemos encendido Si sigamos vida y queremos jugar En el deseo perdido El libre pedido sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Ya no damos en ese lenguaje corporal Que te tengo que estar tú Se me mejan de vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz Se penetra Mi suena es bella que agüita Fue encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentir la espuma de tío Tratando de aguantar a tu lugar escondido Solo quiero contigo Como en la boca con todo este artigo Y si estás nervioso Me llamo y te activo Y necesito ir a buscarte Si el detenido siempre nos cruzan toda tarde Puso deshacado en la búsqueda de your ways Esto con mi puerta ahora estamos en your ways Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un par en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Pa' ver en otra misa Tu es tu leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada y la tiembla La D y la E no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puerta de pop Di barbentina, estoy casa de flow Ya mucho tiempo corrido en el top, top Pongo los dramas en off Mientras gole, pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo mil gente en el show Dulce con mi miel Y duele como cagas en la piel Salte el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer No vamos a conocer La versión original Rombay De fiesta Yo sé que te gusta lo prohibido Y emborracharnos frente al mar Verano de locuras contigo Que nunca podremos superar Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Un trago más Para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Rombay De fiesta Pero vas que sí Camirra Camirra Una cerveza obligatoria Pa' las malas decisiones Y otra con dedicatoria Pa' olvidar el mal de amores Me responde las historias Con segundas intenciones No de vuelta No de vuelta vamos De una De una Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Un trago más Para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas Estás jugando con fuego Estás jugando con fuego Y te vas a quemar Rombay De fiesta En la Música Un sábado, me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el after Jodo, me la andan comentando Dice que me vieron con coronas en la mano También con un santón, también con un vestí Esta noche estoy cartón, ya arrancó para la vida Pasó, bate, portó y le dejó subir Sabe que las gatas más peoras están Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, 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 no veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, 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 la gata más fina están Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, 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 no veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, 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 la gata más fina están Ahí, voy subiendo Todos bacheritos Con un corte rollo y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra, saco un par de combos Para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de mota que a mí me pasaba Estaba re loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina están Aquí se baila de todo Según la moraleja El que no hace palma se deja Se deja ¿Qué onda, ¿cuál fue? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito chetomal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más Escapé de mi señora solo para verte perrear No soy playero, el tanque te lo lleno Humana enero y te chingo primero Te soy sincero, ese totos yo lo quiero Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te Te, 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 te lo voy, te lo voy En el te lo, te lo, te lo, te lo voy Mami, te, 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 te lo voy, te lo voy Oye, no te lo, te lo, te lo, te lo, te lo doy ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos me empezaron a llover, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami, eso te queda bien Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared Contra la pared Sí, sí Y si se van a portar mal Invito Visto es el Niro Tigla Fumando un par de grones Arranco pa' la discotica Auto al piso, vironero Un par de gatas sueltas Las siete en la mañana Y todavía estamos de fiesta Y lleno con el reggaeton Con Gacum y Avillera Seguimos en el after Ya estamos todos que de Cayón de la plata Se tiró un par de billetes Pintando el sol Salimos de luna a viernes De luna a viernes Se explota la disco Tiento shock Pura marihuana Humo y alcohol La guacha es tan suelta Y algo que revienta Y sé que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la disco Tiento shock Un par de gatas Humo y alcohol La guacha es tan suelta Y algo que revienta Y sé que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la discotica Mi ropa a todos lados Reventado en tu richeta Hoy visto el recatón Me dejó toda la teca Se la tiran de viola Con una careta Una careta Salgo por la noche Activando flores Se repito Pinto el de control Salgo por la noche Activando flores Se repito Pinto el de control Perdóname si me pongo intenso Pero es que te pienso Cuando vengo un incienso Que en la chata Escuchando muy intenso Vamos a ser los mundiales Pinto el de control Me tiro en gotas de mi Termino en mi cama Humo de marihuana Y cositas malas Si solo nos comemos Y acá no pasó nada No pasó nada Se explota la disco Siento shock Una marihuana Humo y alcohol La guacha es tan suelta Y la disco que revienta Y sé que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la disco Siento shock Un par de gotes Ya humo y alcohol La guacha es tan suelta Y la disco que revienta Y sé que estoy de piso Tu gacho es puro teclado Mami linda Que es de la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una Como cuando te dije Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Una nena peligrosa Pone los videos En los ocultos En mis audios De quiero verte a comerte Y tus amigas venenosas Se quieren rematar Porque en tu lugar No pueden ponerse Va a comernos luego Hace rato nos vemos Mami vos sabes que De acá no sale secreto Sabemos tan mal No somos sinceros Somos esos pocos Que juegan con fuego Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Del Instagram me estoy bloqueado Los mensajes que le mando Archivados Los videos que grabamos Eliminados De los eliminados Aunque para el todo Está borrado Los recuerdos Se te quedaron grabados Ella habla yo Soy tu loquito Si él te da un problema Te lo quito Vos sabes que Yo soy un malito Pero si está conmigo Me porto bonito Mami Soy todo lo que yo necesito Tu hueso es puro tecla Mami linda Es de la que no me conoce Todos ellos saben la verdad Arrancaste de una Como cuando te dije Esto es Rose Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina de una manera Hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados Lo que pasa es que se queda Este es el remix No quiere novio Tampoco matrimonio El whatsapp la manda al frente Esta voz se puso al moño Se puso bien bonita Un par de accesorios Se fue para el baile Tiraron un par de coreos Ella te dice Que se acuerda bien temprano Que a las doce de la noche Estás durmiendo en su cara Ella te engaña Y por favor la manda al frente Que a las tres de la mañana Toda el día pone Ella te dice Que se acuerda bien temprano Que a las doce de la noche Que se acuerda bien temprano Que a las doce de la noche Me va a perder Ella quiere Que me arranque pa' lo oscuro Tu haces de coco Y eres cabrón Tu haces la mejor Contigo Ella te decotó Ella quiere Quiero un turrito como yo No compra cochetos Y tu gasto En el baile pecaño Por eso me la llevo Quiero un turrito del coco Con los ojos rojos re loco Buenito en la casa Y en la calle remoco No soy malo mami Bueno si un poco Pero se te olvida Si te toco Pa, pa Yo quiero comerte toda Mami vamos no te jodas Vos sabes que acá no hay bodas En una esquina de la disco La tengo bailando conmigo A tu gato le dice que sos tu amigo Pero no comemos sin testigo Escondido a costes fugitivos Baby boy en el control Un padre sé que mucho alcohol Aunque seguimos hasta que salga el sol A mi mejor te talla Y abuelo Conmigo se viene A vos se mintió Ella te dice Que soy tu amigo Que nunca con un beso Y que va a pasar Que ya te engañan Hasta el papel de niña Hasta niño te dice Que me escriben a las seis de la mañana Ella te dice Que la verdad que va a lo juro Tu hacha de brinco Soy el cabrón Como se da mejor Contigo Ella se te mintió Ella te dice Que la verdad que va a lo juro Tu hacha de coco Y de camión Tu hacha de la mejor Contigo Ella te encontró Yo, lo siento Yo, estamos con el cash Que hay un flat Hace rato ando pensándote No saliste de mi cabeza Con tu boca yo me maquiné Esa noche la besita que bebimos de más Sé que vos no sos como toda la alma Si te gusta el fuego Yo tengo tu esquema Decime, paso a buscarte Ella es mi budaguera A la emborocha, marrocha La busco y se desespera Ella sabe que tengo las naves para girar Tengo porrito pa' armar Aunque solo se sube si la paso a buscar En el titán En el titán Pa' que hagamos el plan De darnos blan-blan Y llevarte Donde te moja Pa' que hagamos el plan Y darnos blan-blan Recatarte Tamos de doma Taba sin miedo Nadie va a en tu cárcel La amiguita me lo ha llamada Que no pasa nada Soy en tu ropa Esa nena de clase Quedo mi perfume en tu cama Dale yo te haga Sé que quiere que yo te meta No es pa' que te comprometa Voy a ciento cincuenta En el titán Y vos sos la meta La besita pa' buscarte Tu dime en terror No tienes que prepararte Si voy a sacarte todo Y cuando amanece Te llevo a tu casa Si tu pa' y pregunta Acá no pasa nada Y cuando amanece Te llevo a tu casa Si tu pa' y pregunta Acá no pasa nada En el titán Pa' que hagamos el plan De darnos blan-blan Y llevarte Donde te moja Pa' que hagamos el plan Y ya no blan-blan Regatarte Caballero Claro, ahora sí Bueno, como contó una historia A una amiga Que le vamos a dar la Teresa Que dice algo como esta Teresa es una asesina Que cuando caminan La ven y dicen Oh, oh, oh Teresa usa ropa fina Y todos la miran Cuando mueve ese co Se pone loca Con ferne con coca Y se muerde la boca Cuando se pone co Y no le importa Si el novio le corta Se corta una botella Y se va para el clon Tranquila De espada Abajo La nal Tranquila De espada Guerrea La fada Tranquila De espada Abajo La nal Tranquila De espada Guerrea La fada Una culona gótica De carita exótica Dicen que está loquita Cuando el panty se lo quita Qué linda tú combina Y cómo te combina Estoy loco por mirar Donde no puedo mirar Teresa Esa es una asesina Que cuando caminan La ven y dicen Oh Teresa Usa ropa fina Y todos la miran Cuando mueve ese co Se pone loca Con ferne con coca Y se muerde la boca Cuando se pone po Y no le importa Si el novio le corta Se corta una botella Y se va para el clon Vamos de vuelta culiao Tranquila De espada Abajo La nalga Tranquila De espada Guerrea La falda Tranquila De espada Abajo La nalga Tranquila De espada Guerrea La falda Tranquila De espada Abajo La nalga Tranquila De espada Guerrea La falda Tranquila De espada Abajo La nalga Tranquila De espada Guerrea La falda Camisa transpirada Belena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha, sola se está moviendo Quiere un cuartelazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartelazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Pero me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, reto M-M-L Hombre Te dijeron Que andan una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Mienteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Mienteme pero decime que sí Que uno solo a mí más desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte a tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Solos otro frío invierno y de ti no me olvido ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Yo nunca he podido arrancarte De ti Él pasa a verla a las seis ¿Cómo acordaron? Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Nunca he podido arrancarte Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? Ya no puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástímame de vuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho Que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Te adiós Por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y yo no puedo que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que tú Esplode, esplode, esplode Desarme esas manijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No olvides el vacío Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos sin agravar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas manijas No te vayas, no Me pido de rodillas, no me des Sube, sube, sube Vienes al vacío Todo lo vivido Alguien te dice quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacer Arriba la palma Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes, no adiós ¡Ciérralo! Disarma esas valijas, no te vayas, no No te rodillas, no me dejes, no adiós Cinco minutos Ay, yo sí Se quema Paola Se quema Marcela Se quema Teresa Se quema Milagro Se quema Noelia Se quema Dolores Se quema Se quema Pero parame esta música ahí que tú no empezabas Sí, señores Vamos más a la trompeta Dice así La mano ahí Dice Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarle Siempre volverás Si te voy a amar Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y la verdad te va, te va, te va, te va Pero te salió Mi amor te salió No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo Palma 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 Para que personaje La manito Se abrió a luna Tocando con la banda Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Y ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copias del tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea casualidad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Estás escuchando el sonido de B-B-B-J-Gab B-J-Gab B-J-Gab B-J-Gab